¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir unos trucazos que están súper locos, súper buenos, están increíbles para que disfruten en su iPhone, así que no se los pueden perder. Ya vamos a comenzar, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y también a que le des me gusta a este video y también comenta si quieres más trucos para disfrutar en tu iPhone. Así que comenzamos con este video y ahí que se vengan los trucos, ¡vamos! Vamos a escuchar música de YouTube o algún video con el celular bloqueado, es súper fácil y la verdad es que este truco he visto que muchos no se lo saben, ¿cómo vamos a hacerlo? Súper fácil, vamos a entrar a Safari y vamos a abrir YouTube desde aquí, entonces por ejemplo aquí voy a ver el video de 10 apps gratis que acabo de subir hace poquito, por si no lo han visto les recomiendo que lo vean. Pero bueno, vamos a continuar, entonces yo voy a ponerle play aquí al video y luego que esté en play lo voy a bloquear el iPhone, listo, lo bloqueo y luego aquí me va a aparecer que puedo seguir escuchando el video. Entonces simplemente le pongo ahí y el video se va a escuchar, todavía se va a seguir reproduciendo y nosotros vamos a poder bloquear el dispositivo y vamos a poder seguir escuchando. Contact Planner, con esta aplicación nosotros vamos a arrastrar imágenes a cualquier aplicación, ¿cómo así? Súper fácil, por ejemplo yo estoy ahorita aquí en Safari y estoy en una página web la cual tiene una imagen, esta imagen yo la quiero pasar por ejemplo a mi aplicación de notas para, no sé, hacer alguna nota, alguna tarea, etc. ¿Cómo lo vamos a lograr? Súper fácil, mantenemos presionada la imagen y la vamos como a arrastrar presionado y luego arrastramos, como pueden ver aquí tengo la imagen ya en mi dedo, entonces con el otro dedo me salgo de la app y me voy a ir a notas por ejemplo y aquí la voy a soltar. Entonces aquí ya por ejemplo puedo poner mi nota y no sé, aquí está un goleador y listo, así nosotros podemos hacer nuestras notas de lo que queramos de una manera súper fácil con este truco de arrastrar imágenes. Ocultar páginas de inicio de nuestra pantalla de homescreen, ¿cómo así? Bueno, yo aquí tengo por ejemplo, ven, varias pantallitas, entonces yo por ejemplo quiero que no se vean todas. Mantengo presionado mi edición de pantalla y luego voy a presionar aquí los puntitos o podemos hacerlo desde ahí y se abre solo, entonces por ejemplo yo no quiero que se vean las otras pantallas de inicio que tengo con esas apps, le pongo listo y ya nada más se me va a ver la primera pantalla. Y así no sé, podemos igual ocultar algunas aplicaciones si queremos, aunque todas van a salir aquí en la biblioteca de app o la mayoría, nada más tenemos que buscarla, pero como pueden ver es un truco que nos puede servir bastante bien para algunas cosas. Cambiar imagen de fondo en Safari, aquí yo la tengo en este color azul con pececitos y el sol, florecitas, etc. ¿Cómo logramos esto? Súper fácil, entramos a Safari, abrimos una página nueva y luego vamos a deslizar hasta abajo. Aquí hay un botón que dice editar, nosotros vamos a tocarlo y posteriormente aquí tenemos imágenes de fondo. Podemos seleccionar la que queramos de aquí o en caso de que no nos guste alguna le ponemos aquí en el signito de más, no sé, elegimos la imagen que nosotros queramos, por ejemplo esa yo ya la seleccioné y ahora tengo de fondo esta foto que tenía en mi iPhone, pero ustedes pueden poner la que quieran. Bloquear aplicaciones con el Face ID de una manera súper fácil, por ejemplo, miren, abro YouTube y se me va a bloquear la aplicación, automáticamente se va a poner en pantalla de bloqueo. Para desbloquearla voy a poner mi cara y ya la puedo seguir usando, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Súper fácil, no necesitamos apps ni nada, pero bueno, comenzamos. Primero tenemos que ir a la aplicación de reloj, ir aquí a la opción de temporizador y en temporizador vamos a ponerle a quien al finalizar y le vamos a poner detener reproducción. Ya que hicimos esto, bueno, ya nos vamos a salir y vamos a ir a la aplicación de atajos y lo vamos a hacer súper rápido. Aquí vamos a ir en automatización, luego le vamos a poner en más y le vamos a poner crear automatización personal. Luego de eso vamos a bajar un poquito aquí y le vamos a poner en app, vamos a poner app y vamos a seleccionar aquí la aplicación que nosotros queremos proteger con Face ID, ¿vale? La que ustedes quieran puede ser, por ejemplo, voy a poner el app store, luego le ponemos listo. Ya que seleccionamos la aplicación, vamos a darle en siguiente y ahora vamos a ponerle agregar acción. Aquí vamos a buscar temporizador, temporizador y le vamos a poner inicial temporizador, aquí está. Esa será la acción. Ahora, aquí donde dice minutos nosotros vamos a ponerle segundos y donde dice 30 nosotros le vamos a poner uno. Listo. Luego de eso le damos siguiente y ya va a quedar listo el atajo, pero tienen que hacer otra cosa súper importante. Apagar esta opción que dice preguntar al ejecutar. Le ponemos no preguntar, luego le damos listo y ok, ya está protegida nuestra aplicación. Por ejemplo, me voy a salir, voy a entrar a app store, déjenme cubro el rostro y la aplicación se bloquea. Un truco súper, súper cool. Cambiar de página de Safari súper fácil, nada más con un gesto. Es súper, súper fácil y creo que es muy útil. Bueno, en mi caso yo uso mucho Safari y la verdad es que me encanta. Para cambiar de página aquí, por ejemplo, estoy en una y yo tengo abiertas cuatro. Entonces me voy a esta y si quiero cambiar, nada más toco donde está el link o la dirección y deslizo a un lado, hacia el lado que quiero ir para ver la otra página web. Por ejemplo, aquí me voy deslizando, me voy deslizando y así nosotros podemos cambiar de página. Súper fácil, muy sencillo y bueno, muy útil también. Otro truquito de Safari es que podemos copiar todas las direcciones que tenemos o todas las páginas abiertas en Safari, nada más con un solo gesto. Copiar todos los links y no sé, guardarlos para alguna nota o para compartir con los amigos, etcétera, lo que ustedes quieran. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, como pueden ver, yo tengo cuatro páginas abiertas, entonces voy a seleccionar aquí donde dice cuatro pestañas y aquí donde dice cuatro pestañas y está con una flechita, voy a mantener presionado. Luego le voy a poner en copiar enlaces y luego de eso ya voy a tener los enlaces copiados. Y por ejemplo, me voy a ir aquí a notas, voy a aquí a hacer un espacio y le voy a poner en pegar. Y aquí están las cuatro páginas o las cuatro direcciones que yo tenía en Safari y las podemos visitar desde donde queramos. O si en notas guardamos los links, bueno, también por ahí o desde ahí podemos tener el acceso directo para Safari. Copiar texto en fotos, aunque este es uno de los trucos más famosos y de las nuevas funciones que se vaya popularizó un poco más en el iPhone o en iOS 15. Esta opción la verdad es que nunca está de más compartirla porque hay muchos de ustedes que tal vez no la podrían saber. Pero por ejemplo, en fotos nosotros podemos copiar texto y hacer nuestra vida más fácil. No sé, por ejemplo, aquí tengo una captura de pantalla, entonces yo le toco dos veces y como pueden ver, ya puedo copiar el texto que yo quiera. Le doy en copiar y no sé, ya me salgo de las fotos y por ejemplo, para alguna tarea igual también podemos aquí posteriormente pegar el texto de alguna foto. No necesariamente tiene que ser un texto que se vea así como de un screenshot súper definido. Incluso también si tenemos alguna imagen con letra escrita de nosotros o si tomamos una foto de, por ejemplo, el pizarrón de la escuela, etcétera. También aún así el texto también vamos a poderlo copiar. Cambiar el tamaño del texto en cualquiera. Por ejemplo, no sé, si nosotros en YouTube queremos que el tamaño del texto se vea súper grande, pues bueno, lo vamos a poder lograr. Pero para eso primero necesitamos de ir a la configuración o a la aplicación de ajustes. Luego vamos a buscar la opción que nos dice centro de control. Entro a centro de control y aquí vamos a agregar un nuevo botoncito, el cual sería tamaño del texto. Ya que hicimos esto, bueno, nosotros vamos a poder hacer este truco desde el centro de control. Por ejemplo, no sé, si yo entro a la aplicación de música y aquí no alcanzo a leer. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Abro mi centro de control y luego voy a bajar hacia abajo a presionar el botón nuevo que acabamos de agregar. Voy a mantenerlo presionado y aquí me da opciones. Me dice solo música o todas las apps. Por ejemplo, si yo nada más en la aplicación de música quiero que el texto sea más grande. Aquí lo hago más grande y como pueden ver ya tengo mi aplicación de música con el texto, pues obviamente, mucho más grande. Y no sé, si me salgo y me voy de nuevo aquí a Safari, bueno, el texto está normal, sin ningún problema. Aquí lo sigo yo viendo, pero sí quiero que en música esté más grande. Ahora, si ya, no sé, ya no quiero texto normal, igual me salgo, le ponemos aquí en el texto y bajamos todo o lo acomodamos al tamaño que queramos y listo. Se acomoda también ya de manera súper fácil y rápida. Y por último, un bonus que les voy a traer de truco que, bueno, esto ya es súper famoso, pero igual lo quiero compartir porque es muy importante y quiero que todos lo sepan. Es la selección de texto rápida desde nuestro teclado, lo cual voy a mostrarlo de dos maneras, ¿vale? Son dos maneras diferentes las cuales nos pueden salvar muchísimo y facilitarnos bastantes cosas al momento de estar escribiendo en nuestro iPhone. Por ejemplo, aquí donde estoy escribiendo, no sé, ahí está. Por ejemplo, me equivoqué en alguna parte, entonces voy a mantener presionada la tecla de espacio y voy a ir a donde me haya equivocado. Por ejemplo, supongamos que aquí me faltó algo y le voy a poner hola y listo. Entonces, esa es una parte la cual es importante que la sepan mantener presionado. Aquí la tecla de espacio y luego, pues, poner donde nos pudimos equivocar para posteriormente corregir el texto. Y la otra parte que yo les quiero compartir es, por ejemplo, si yo quiero copiar este texto, pero no quiero hacer esto de tocar dos veces y darle copiar, etcétera, y seleccionar el texto de esta forma. Bueno, hay una nueva opción. Por ejemplo, no sé, yo quiero el texto desde acá con el primer truquito que les acabo de enseñar en esta parte del video. Y si yo quiero seleccionar el texto, voy a mantener presionada la tecla Shift y luego espacio. Y así voy a poder seleccionar el texto sin necesidad de estar tocándolo y hacerlo aquí desde el teclado. Entonces, como pueden ver, está súper cool. Entonces, ya que lo tenemos así, pues, bueno, y ahora sí lo podemos copiar o hacer lo que nosotros queramos. Y bueno, espero les hayan gustado muchísimo estos trucos. Espero ver su like y también si quieren otra parte de super trucos para iPhone que estén buenísimos, comenten y aquí se las voy a traer. Incluso tengo muchas ganas de traer más trucos, así que, bueno, pero igual me gustaría ver su apoyo y que les agrada el video. Pero por el momento eso es todo. Yo soy Tico, les mando un abrazo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Y yo les digo, chao. Chau.